Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal la reveal del Pain Seis Sendas. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto, vamos con lo que es el principio, es un ninja que está bastante roto siempre y cuando lo sepas utilizar y hay que tener en cuenta que por muy buenos que sean los ninjas, si no lo acompañas de poder, de poco va a servir. Así que hay que tener un poco de equilibrio. Pero bueno, vamos a lo que nos toca porque básicamente su esotérica es mixta y tiene dos tipos de esotéricas. La primera produce daños que ignora el escudo, así que da directamente todo el daño a lo que es la vida de los enemigos de todo el equipo enemigo, ¿vale? Acompañado de retroceso del enemigo seleccionado. Así que el que seleccionemos es el que hará todo el combo, ¿vale? Pero el daño de todo el resto se lo hará a todo el equipo. La segunda parte de esta esotérica, ¿vale? Después de utilizarla, la del cañón, pasará a hacer un ataque que se llama empujón divino, que lógicamente se lo hará daño al enemigo seleccionado. Así que se irá turnando dicha esotérica. En cuanto al ataque básico, también hay que tener en cuenta que es mixto y se llama seis en uno. Básicamente ataca a seis unidades del bando enemigo al azar y produce ataque seguido avanzado por cuatro. Así que podemos llegar a pegar un máximo de cuatro veces por turno, siempre y cuando haga el ataque seguido. Con cierta probabilidad, ¿vale? De reducir un turno el cooldown de la técnica esotérica propia. No es seguro, ¿vale? Pero al hacer estos ataques avanzados en alguno llegará, digamos, a reducir el turno del cooldown, pero no es 100% asegurado. En cuanto al tema del combo, también es mixto y se llama siente el dolor. La combo al enemigo con flote bajo produce derribo y su presión a inmunidad a estado. Así que significa que podremos llegar a producir estados alterados por el simple hecho de producir el combo. Lógicamente el combo solo se lo podemos producir a quien es el objetivo. También inmoviliza hasta el final del siguiente turno. Después produce un 60% de conmoción a los enemigos cercanos en un área de un espacio. Puede realizarse como máximo dos veces cada turno. Así que no solo pegamos a quien le estamos haciendo focus, sino que también digamos que le producimos el estado de conmoción a los ninjas que tenemos alrededor de al que está recibiendo el combo. En cuanto al tema de los pasivos, que es realmente donde creo yo que está bastante roto dicho ninja, es la reencarnación de seis sendas unidas, que cuando los ninjas de Akatsuki del bando aliado lanzan el esotérico, recupera un 10% su vida máxima. Así que viene muy bien, sobre todo para poder mantener dicho ninja en pie. Y el esotérico de los ninjas de Akatsuki con Rinnegan aciertan seguro. Entre ellos estamos hablando del paint seis sendas, ya que es de Akatsuki y tiene Rinnegan. Los diferentes paints, pero también hay que tener en cuenta y hay que meter dentro de esta lista al Sasuke Rinnegan, que si alguien más lo tenéis con el Breakthrough, pues puede ser un buen compañero de dicho paint. Además, cada vez que este ninja realiza un ataque normal, aumenta un 15% su ataque y ninjutsu, y con el esotérico aumenta un 10% su ataque y su ninjutsu. Así que cada vez que pega dicho ninja de cualquiera de las maneras, se va bufando cada vez más. Así que se trata de mirar de aguantar el ninja lo más posible para que cada vez se vaya bufando. Lógicamente, la mejor posición para tener en cuenta dicho ninja sería la primera. En cuanto al segundo pasivo, tanto los dos pasivos son solo ninjutsu, estamos hablando de un hombre llamado Dios, y este ninja puede lanzar la habilidad esotérica dos veces en un turno, siempre y cuando se active la pasiva, y tiene inmunidad a interrupción. Eso es muy positivo porque significa que podemos lanzar la esotérica sí o sí, siempre y cuando nos pretendan interrumpir. Luego ya está el tema del sellado, que ya entramos con quitarle las inmunidades, etc., etc., pero básicamente no se puede interrumpir. Cada vez que recibe una situación de mal estado, la cancela, excepto los estados que no se pueden dispersar o evitar. Estamos hablando, por ejemplo, el de la Karin, que no se puede ni dispersar. Si se puede evitar, lógicamente, si se esquiva, pero no se puede dispersar, pero aún así la cancela. Es decir, aunque los lance Karin, no nos va a retrasar lo que es el lanzamiento de la esotérica de dicho ninja. Así que cada vez que recibimos un male o estado, hay que sumarle un ataque extra más a lo que es nuestro ninja. Digamos que es un ninja que está bastante roto, siempre y cuando aquí nos interesan todos los estados alterados que podamos recibir, ya que este ninja puede llegar a pegar un máximo de 10 veces con el básico por turno, siempre y cuando recibamos muchísimos estados alterados. Lógicamente es muchísimo más complicado el poder recibir dichos estados alterados, una suma importante. Pero ahí queda la posibilidad. Así que poquito más, simplemente dejadme en la descripción que os parece este ninja, porque creo yo que puede llegar a ser un meta y no va a ser nada barato. Si no me equivoco, está en las flores de hino, al menos cuando estoy grabando esto. Así que ya depende de cada uno de vosotros obtenerlo o no. Así que poquito más. Dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si todavía no lo estáis. Activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.